Alexis Ayala informó por medio de un comunicado de prensa que abandonaba la obra La homofobia no es cosa de hombres y nos revela cuáles fueron los motivos que lo orillaron a tomar esta decisión. Porque yo les había renunciado desde julio y me había ido a ver el productor para pedirme que hiciera estas tres fechas que son 5 de septiembre Puebla, 11 de septiembre Monterrey y 14 de septiembre Perú y me había ofrecido una garantía, un anticipo y demás para que también le diera yo mi imagen unos videos de que iba a estar en las fechas, le dije contarás con eso cuando cumplas con lo que quedamos. Yo ya lo tenía súper olvidado, eso fue a finales de julio, principios de agosto, nunca se cumplió con nada, nunca más volví a tener noticias, yo le escribí un día, le dije oye no sí, sí después y la semana pasada me volvieron a buscar, estaba yo en Europa. Nos comenta si a sus compañeros Gabriel Soto, Ernesto Laguardia, quienes son parte del elenco de La Puesta en Escena también tienen los mismos problemas. Yo no puedo hablar de lo de ellos, yo les avisé anoche que yo iba a sacar un comunicado el día de hoy haciendo eso, ellos me decían que lamentaban mucho que también de alguna manera tenían ciertas incomodidades pero que me apoyaban al 100% y de la misma manera les tengo que avisar ahorita que acabe el tiempo que ustedes me están regalando para esto, avisarles que finalmente sí concluyo yo nada más con esas tres fechas. El actor citó a los productores junto con la prensa para que aclararan las cosas. Este, vinieron aquí, vinieron los productores, vinieron a hablar conmigo porque aquí iba a ver a los medios y les dije que ahí van a estar los medios, también si ustedes quieren hablar con ellos, ahí están. Este, y vinieron a cumplir lo que habían incumplido, a ofrecer una disculpa, a ofrecer el sacar un comunicado de la misma manera ofreciendo una disculpa de forma formal porque hace rato habían sacado como un comunicado en sus redes donde si el señor se ofendió y si se sintió incómodo, dije no es que me haya sentido, pues no soy tu novia. O sea, quedamos en una cosa, es laboral y no se está cumpliendo. En caso de que lleguen a un acuerdo, ¿será que el actor regresaría a formar parte del elenco? Él mismo nos responde. Haré única y exclusivamente esas tres fechas y yo me despido de la obra. Me da mucho gusto despedirme arriba del escenario y no despedirme con un comunicado o con algo que fue en el olvido porque al final pues no caminó como todos habíamos esperado que caminara. Con imágenes de Fernando Jiménez, informó para La Cuchara, Yael Hernández. ¡Gracias!